¿Qué tal YouTube? En este video veremos Cars Radio 2 Spring Adventures, pero no solamente eso, vamos a echar una mirada hacia atrás en el tiempo, a la temporada de Fórmula 1 del año 2017. Vamos a dar unos pequeños recuerdos, los mejores momentos de la temporada, y bueno, básicamente eso, el juego que vamos a ocupar aquí también es de tiempo, y lo conoce como La Palma de Mi Mano, entonces puedo ocupar el tiempo de no hacer nada, en presentarles los mejores momentos de la temporada pasada de la Fórmula 1, mientras la temporada 2018 está a punto de empezar el próximo mes de marzo. Estamos acá en Carreras Legendarias, nos encargamos de Ramón la vez pasada, ahora nos encargaremos del Sheriff. Perfecto, ahora veamos el juego y los momentos mejores de la temporada pasada. Estoy deseando ver esta película, hay persecuciones a toda mecha, explosiones, choques, todo un clásico. Parece que soy el primero, menos mal, porque he quedado con Mate fuera dentro de un rato, así que tengo que poder salir. Madre mía, este sitio se llena rapidísimo. Iré detrás del Sheriff cuando le llamen y tenga que salir. Me despejará el camino y así podré ir a ver a Mate. Para conseguir salir del autocine, tendrás que abrirte paso entre los clientes. Puedes mover a los clientes adelante y atrás, pero no puedes girarlos. No tienes mucho tiempo, así que piensa cuál será el mejor modo de pasar entre la gente. La primera carrera de la temporada, como suele suceder, fue el Gran Premio de Australia. Y en cierto momento, Hamilton y Verstappen estaban peleándose por el cuarto lugar. Y ahí es cuando llegan las quejas encontradas. Hamilton se quejaba de que nunca iba a alcanzar a Verstappen. Y Verstappen, como que oigan, yo ando batallando con el que tengo atrás. Ahí es donde dice uno, bueno, es una o es la otra. Decídanse, decídanse. Pero, total, vamos a ver el clip. Esto es lo que dijeron puntual y textual en la radio. Y otro momento épico fue Daniel Ricciardo. Que por falla de transmisión, se le rompió la transmisión y tuvo que retirarse de la carrera. Ahí lo vemos en la curva, va a tomar la curva. Y, lástima, se va a tener que detener. No tiene potencia, no tiene... Pues, se le fregó el engranaje. Lástima. Ya nos encargamos de Australia. Ahora hay que sacar a Macuyn de aquí. Me estáis aguando las vacaciones. Tíos, no puedo salir de aquí. Vaya, parece que hay más gráficos. Listos, adelante. Ronda número 2. China. Específicamente, Shanghai. Y, en esa carrera, Checo, Pérez y Lance Troll tuvieron un pequeño incidente. Que, casi de inmediato, sacó a Troll de la carrera. Y, luego, Antonio Giovinazzi. Que, por una falla en los frenos. Acabó derrapando y al muro. Duro contra el muro. Lástima, se tuvo que salir. Y, en la tercera ronda en Bahrain. Otra falla de frenos. Esta vez, Max Verstappen. Que, también salió de la carrera. Bastante enfadado, por cierto. Y, saliendo de los pits, poco después, Carlos Sainz le dio una buena patada en el costado a Lance Troll. Y, recibió de los oficiales una penalización de la parrilla para la siguiente carrera en Rusia. Y, bueno, otra falla en mecánica. Esta vez, Fernando Alonso. Que, si le falla el sistema eléctrico, bueno, ¿por qué no lo vuelve a encender? Y, luego, Jolion Palma, siendo Jolion Palma, junto con Romain Grosjean. Los dos salieron de la carrera en... ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Pero, bueno, así es Jolion Palma. Y, sírvanse un plato de paella para la siguiente ronda en España. Pues, resulta que Max Verstappen y Kimi Raikkonen tuvieron un choque casi de inmediato al empezar la carrera. Y, bueno, ya se imaginarán lo decepcionados que estaban los fans de Kimi Raikkonen y de Ferrari. Y, especialmente, cierto chiquillo que vamos a ver en las gradas, chillando y chillando y chillando. Pero no se preocupen, las lágrimas no durarán porque Kimi Raikkonen decidió tener un pequeño gesto de amabilidad con el chiquillo. Y, conquistó los corazones de, bueno, toda la audiencia. Excepto aquellos que no tienen corazón. ¡Otro incidente en España! Stoffel Van Dorn y Felipe Massa. Otro pequeño choque en el mismo lugar. Y, para la siguiente ronda en Mónaco, Jenson Button estaba sustituyendo a Fernando Alonso, que estaba corriendo a las 500 de Indianápolis. Y, cuando Alonso le pidió que cuidara a su pobrecito auto, esta fue la contestación. Ok, voy a pear en tu silla. No se sabe si Jenson Button realmente se mio en el asiento de Fernando Alonso, pero si tuvo un pequeño choque con Pascal Verlein. Y, sí, los dos tuvieron que salir de la carrera. Y, cuando el safety car resultante permitió que los autos que estaban una vuelta atrás se pusieran al corriente, esto fue lo que hizo Marcus Eriksson. Y, luego Canadá, donde Carlos Sainz y Felipe Massa tuvieron un pequeñísimo incidente. Y, para ser sinceros, Massa ni siquiera lo vio venir, ahorita lo vamos a ver. Y eso, ¿por qué rayos pasó? Pues, resulta que el piloto francés Romain Grosjean decidió sentirse el muy muy. Pero, veámoslo del lado bueno, tuvo palabras muy gentiles para el incidente. Y, ni siquiera hemos hablado del escándalo de Force India, que básicamente, Checo Pérez estaba peleando con Ricardo por el tercer lugar y desobedeció las órdenes del equipo, dándole básicamente de regalo la posición a Sebastian Vettel. Es un desastre de tiempo, Ricardo está tomando la oportunidad, quiero la oportunidad de sobrevivir a él, por favor. Checo, el plan es que queremos atacar antes de que los Ferraris llegan atrás de nosotros, así que estamos en ese plan. Si cambiamos y Ocon no pudiera pasar, podríamos volver. Pérez básicamente estaba bloqueando a Ocon que pasara a Ricardo y bueno, Petel llegó algo así como que, sí, permiso, permiso, paso al tetracampeón por favor, niños. Hola, permiso, permiso, sí, gracias, gracias, ahí nos vemos luego un par de incompetentes. Y luego viene la siguiente ronda en Azerbaijan, que resultó ser un completísimo desastre. Para empezar, otro desastre con Force India, un choque con Ocon y Pérez, que pues no acabó bien para ninguno de los dos. Por los escombros en la pista, hubo tres safety cars al hilo, y en uno de ellos, Sebastian Vettel hizo esto. Vettel literally just came alongside me and turned in and hit me. He brake-tested me. What the is going on? We have a 10 secondes stop and go penalty for dangerous driving. And we need to pay for it for now. When did I do dangerous driving then? Can you give me an explanation when I did dangerous driving? And we speak after now, keep your head down. Y la bandera roja a suspender la sesión porque había demasiados escombros, y cuando la pista se despejó, Ferrari equipó a Kimi Räikkönen de todo lo que necesitaba sin ninguna falta. Steering wheel, clasp the steering wheel, yeah. Steering wheel. Hey, hey. Steering wheel, somebody told him to give it to me. Come on, move. Hemos terminado el juego con 8 minutos en el reloj. Un tiempo que es de seguro, vamos a poder batir después. Y Lance Roll acabó en tercer lugar en Azerbaiyán, su primer podio en la vida, y es el piloto más joven en entrar al podio. Típica la celebración del podio como siempre, pero me pregunto yo a quién se le ocurrió darle champaña en un zapato. ¿Es suficiente para beber? Es suficiente para beber. Voy a dejar preparar los bebés. Bueno, vamos, señorita, tú sabes, estás en el podio aquí en Azerbaiyán, no puedes reaccionar el bebés del ganador, ¿no puedes? ¿Te acuerdas que esto me va a caer en mi vida? Oh, Dios mío, soy demasiado joven para esto. Y con esto acaba la primera parte de nuestro recuerdo por la temporada 2017 de la Fórmula 1, todavía falta la parte 2. La siguiente carrera, la ronda 9, fue en Austria. Y de ahí a Abu Dhabi nos encargaremos de eso en la segunda parte, el episodio número 10 del Cars Radiant Spring Adventures. Dado que también es un juego de tiempo que conozco como la palma de mi mano. Y en fin, les agradezco mucho que hayan visto este video. Ya iré sacando la segunda parte. Y en cuanto a la foto del juego. Ahí viene, tomen sus capturas de pantalla. Perfecto. Ahora podemos regresar. Y bueno, gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.